Al principio de los tiempos, cuando el bosque era joven, vivían en armonía los animales, los hombres y las criaturas mágicas. Se protegían los unos a los otros y dormían juntos bajo la sombra de un frondoso árbol, que crece en la colina cerca del molino. Ahora el árbol se muere. Sus ramas están secas, su tronco viejo y torcido. Debajo de sus raíces ha anidado un enorme sapo, que no lo deja sanar. Habrás de meter las tres piedras de ámbar mágicas en su boca y recuperar una llave dorada que oculta en su vientre. Solo así el árbol volverá a florecer. El árbol se muere. ¡Suscríbete! 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 Antibiótico. Antibiótico. ¿Manda cojones? Encima se olvida la lotería. Están aquí. Esos hijos de puta están aquí. Nos están viendo. ¡Yay! ¿Os habéis olvidado esto? ¿Y el billete de lotería? ¿Por qué no bajáis a por él? ¡Quedría huevos que os tocara! ¡Ah! 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 Hola, soy la princesa Moana y no te tengo miedo. No te da vergüenza, estaré aquí abajo.